Todo joven que quiera hacer política, si no tiene conciencia histórica, es muy difícil que entienda de dónde viene, dónde está, y mucho más complejo saber hacia dónde va. Si las nuevas generaciones que forman parte de nuestro movimiento, de la Cuarta Transformación, tenemos conciencia histórica, incluso de lo que costó, Waldo, tú cuántos años llevas luchando para ver este momento de cambio, y todavía lo que falta para cambiar aquí el Estado. Si los jóvenes somos claros o tenemos claridad en lo que costó llegar a un momento de transformación, si valoramos la historia y la abrazamos y abrazamos las causas de la gente como propias, pues yo creo que es mucho más fácil que esto que dice el presidente todos los días, en relevo generacional, en relevo generacional, pues no sea solo nuevos rostros de jóvenes en la política, sino nuevas formas de hacer política, nueva manera de entender el poder y que la Cuarta Transformación dure un buen rato. Entonces, estamos en eso, pues en esta charla abierta en la plaza pública, pues aprovechamos para saludar también aquí a los amigos.